En sesión extraordinaria, el pleno del Cabildo de Lanzarote aprobaba esta mañana nombrar a Agustín Pallarés hijo adoptivo de Lanzarote. Así lo anunciaba tras la votación, en la que tras un pequeño incidente en el recuento de los votos, el presidente del Cabildo, Pedro Sanginea. Dando aprobado el acuerdo queda nombrado como hijo adoptivo de la isla de Lanzarote, don Agustín Pallarés. El consejero de Cultura, Óscar Pérez, enumeraba en su discurso los méritos de Pallarés para obtener esta importante distinción. Agustín Pallarés Padilla es portador de una formación autodidacta sobre el pasado histórico y cultural de Lanzarote, alimentada a través de muchas horas de lectura y análisis, que le ha servido como vehículo de conocimiento, de puesta en valor y de divulgación de todo lo aprendido a través de una consolidada línea de investigación sobre la prehistoria, la historia, la cultura, la etnografía y la toponimia de Lanzarote, tal y como lo acreditan sus numerosas publicaciones realizadas desde los años 70 del siglo pasado hasta nuestros días, en revistas especializadas, foros científicos y medios de comunicación locales, así como de otras ediciones como la isla de Alegranza y colaboraciones en eventos vinculados siempre con la cultura científica de Canarias. Destacar que el pleno extraordinario se inició con una moderada protesta de los comerciantes de la avenida marítima, quienes reclamaron la dimisión del consejero de obras Manuel Cabrera, al entender que es responsable del retraso de los trabajos y, por consiguiente, de la pérdida económica de los comercios de la zona.